Música Saludos amigos, soy Micaela Díaz, feliz de estar en un espacio compartiendo junto a ustedes y en esta oportunidad muy especial porque me encuentro con Monseñor Percy Galván él es arzobispo de la Arquidiócesis de la Paz y compartirá con nosotros este día para hablarnos acerca de la cuaresma Monseñor, bienvenido, por favor, una breve presentación Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos y cada uno de los hermanos que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación Bien, Monseñor, quisiéramos entrar en el tema, ¿qué es la cuaresma? La cuaresma son los 40 días previos a la celebración de la fiesta de las fiestas La Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo El paso de la muerte a la vida Que es el fundamento de nuestra fe cristiana Ya lo diría Pablo Si nosotros no vamos a resucitar como Cristo O si Cristo no ha resucitado Vana es nuestra fe El núcleo, el cimiento, lo fundamental de nuestra fe Es la resurrección de Jesucristo Y estos 40 días es una preparación para vivir en profundidad y en responsabilidad Este acontecimiento salvífico de nuestro Señor Jesucristo Ahora bien, en esta cuaresma, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos, Monseñor, en este tiempo de pandemia que nos está afectando a todos? En primer lugar, es lo básico, es el tema de la oración Pero cuando decimos oración a veces la gente piensa en el Padre Nuestro En el Dios te salve María, en la Eucaristía Sí, está bien eso Pero la oración es más que eso Es comunicación con el Señor Es hacernos uno con el Señor Es darle tiempo al Señor Es escuchar al Señor Muchos piensan que en la oración el Señor tiene que escucharnos No, nosotros tenemos que escucharle a Él ¿Cuál es su voluntad? Entonces, cuaresma es profundizar en nuestra comunicación, en nuestra oración con Dios Tratar de descubrir cuál es su voluntad El segundo aspecto muy propio, muy propio de la cuaresma Es el tema de la solidaridad Es el tema del desprendimiento Es el tema de acercarnos a todos Pero sobre todo a los pobres Nosotros también desde nuestra pobreza Tenemos que compartir Lo poco o lo mucho que tenemos Ser cristianos es ser solidario Es ser misericordioso Es compartir Pero ojo, no sólo lo material Es otro aspecto que la gente se equivoca Cree que con dar unas moneditas, un pancito o una sopita de medio uso Ya está la solución No, está bien, hay que hacerlo eso La gente quiere nuestra amistad Quiere nuestra fidelidad Quiere nuestra cercanía Quiere nuestro buen trato Eso es lo que reconoce la gente Y cuando yo hablo de misericordia y de solidaridad Estoy diciendo Volvamos a ser amigos Volvamos a ser hermanos Volvamos a reconciliarnos En la familia En el barrio En la parroquia En la ciudad En el pueblo Y la tercera cosa fundamental Es pues nuestra conversión Hemos orado Hemos sido misericordiosos Y ahora esto nos exige una conversión Radical Todos tenemos que convertirnos Todos Niños, adolescentes Jóvenes, mayores, ancianos Cada uno En su espacio Tiene que convertirse Los niños en la obediencia A los padres ¿Cómo andan? Los jóvenes en su compromiso Con la realidad Académica Con la realidad de su pueblo En el respeto De los unos con los otros Jóvenes ¿Cómo andamos en este tema? Los mayores En la responsabilidad De familia Como padres Como hermanos Como hermanos mayores Como tíos Nuestro protagonismo En la sociedad ¿Dónde se nota Nuestro servicio? ¿Dónde se nota Nuestro amor Y nuestro compromiso A nuestra patria? Los ancianos Muchas veces Renegando eternamente De sus celos Permanentes Haciendo sufrir A sus familias Con quejas Innecesarias Todos tenemos Que convertirnos Entonces este tiempo Para estas tres actitudes Es un tiempo maravilloso Oración Solidaridad Conversión Es la invitación Que nos hace Monseñor Percy Galván Monseñor Estamos en un tiempo De crisis Por la pandemia De coronavirus Que nos ha llevado A esta reflexión También A una oración Profunda A la solidaridad Y a la conversión Su mensaje En este tiempo De dolor Mira Que tú has hecho Realmente Un maravilloso Resumen Es eso Pero con una fuerza Especial Tenemos que orar Por nuestras familias Que están sufriendo El dolor De sus pacientes O de la pérdida De sus seres queridos No hay cosa Más grande No sé si has Escuchado Seguro que sí Al Papa Francisco Lo único Que nos pide Es Recen por mí Y yo decir ¿Por qué pide tanto? Eso si es tan facilito No es fácil Puedes hacer Muchas cosas Por otras personas Puedes hacerle Un obsequio maravilloso Puedes llevarles Unas ropas hermosas Pero a ver Dale tiempito De orar Por lo menos Un mes Por esa persona No había sido fácil Entonces Lecemos mucho Por estas personas Con un espíritu De compasión ¿No? La compasión Es ponerme en el pellejo Del otro Ahora me toca Estar triste Con el triste Y habrá un momento En el que me alegre Con el alegre En el que celebre Con el que está celebrando Oremos compasivamente Oremos compasivamente Por los familiares De los que padecen Esta enfermedad Y de los que ya han fallecido Para que para ellos También Les sean abiertas Las puertas del cielo Imagínate Rezar Y que mi oración Sirva Para la salvación De mis hermanos Mucha cosa Mucha cosa Yo no quisiera nada Nada más Igual que el Papa Quisiera Que solo me lo recen Y la segunda cosa ¿No? Solidaridad Compartamos Todo lo que tengamos Muchas veces No tenemos ¿No? No hace mucho Mi pariente Ha estado muy delicado En esta situación No tenía más que 200 bolivianos En el bolsillo ¿Pero qué vamos a hacer? Es con amor Lo he dado Yo creo que para Dios Han debido ser 200 mil bolivianos ¿No? Entonces Ser solidarios Pero decíamos En esta parte material Pero también en la parte Humana En la parte de la amistad Que el enfermo Hagase tu mano Y sienta que tú estás con él Y que si se muere Sepa Que tú siempre lo habías querido Y has sido su amigo sincero Estar cerca de ellos Ser fieles ¿No? Esposos Esposas La fidelidad La esposa Al esposo La responsabilidad Para con los hijos Eso es misericordia Eso es solidaridad Eso es desprendimiento Eso es compartir Con los otros Y es realmente Un compartir Que exige Bastante compromiso Mucho amor a Dios Y una profunda fe Salwa A44-3 Las Fieles A48-3 La Fieles A48-4 La Fieles A48-3 La Fieles A48-3 La Fieles A48-2